Fijaos, ahí vamos, como ya empezamos a transformar las botellas. Y ahora, con fotocopias, simples fotocopias, cojo un poquito de cola blanca, la cola de carpintero, y la voy a colocar encima de la botella. Vamos a hacer un transfer. Y dejamos que se seque. ¿Veis? Con un poquito de paciencia, quitamos el papel y la tinta se va quedando. ¿Veis? Es que no empieza a quedar preciosa. Cuadros blancos y negros, que quedan fenomenal. Vamos al otro, los juntamos, damos unas vueltas y cortamos el sobrante. ¿Qué cosa más bonita hemos conseguido de la nada?